¿Nos ayuda a apuntar? ¡Una, dos, tres! Estamos en cercanía para escucharnos todos bien. Muchas gracias. Esta noche vamos a iniciar esta apertura de sala. Esta es una sala para exposiciones individuales, para jóvenes creadores, para becarios, para toda la muestra de talento joven que tengamos en el Estado de Corina. Y por supuesto, de otros estados de la República, todos los jóvenes que se acerquen a la Secretaría, que tengan intenciones de iniciar sus proyectos, artísticos, serán bienvenidos en esta sala, que es una sala para que puedan presentar sus proyectos, presentar sus obras, y de esta manera iniciar o continuar su trayectoria. Bienvenidos esta noche. El gobierno del Estado de Corina, les agradezco mucho su asistencia, y nos lo recibe en esta lectura de inestación, de la exposición, de la fotógrafa, Carla Sotorio. Bien, contamos con la presencia del arquitecto, Juan José Murguía Virgen, el exdirector de talleres, de artes y artesanías, Alejandro Rangel Hidalgo, de la Secretaría de Cultura, y viene en representación del secretario de Cultura, Rubén Perecenilla. Por supuesto, tenemos al artista visual, el doctorado, Carla Sotorio. Y a nuestro colaborador, a nuestro compañero, él es encargado también, de una página, que por ahí ustedes habrán visto, se llama Climarte, es un espacio de expresión, una de las tantas ramificaciones que tiene, en promoción, en buenos estados, la Secretaría de Cultura, y la cual, pues, es una propuesta abierta, para todos también, los jóvenes que reciben su página, y la web persona de todo. Tenemos una... Pues, esta exposición que van ustedes a ver, son las raíces de la fotografía. La verdad es que, ustedes van a poder apreciar, una de las técnicas, más valoradas, más esenciales, de todo lo que es este proceso, y trayecto de la fotografía. No me gustaría apuntar más, sino cederle el uso de la voz, a Carla Sotorio, para que, por supuesto, nos explique, y nos presenten, y nos presenten, su proyecto, que es, bastante, muy interesante. Adelante. Bueno, buenas noches, y gracias a todos, por asistir, y gracias a la Secretaría de Cultura, por el espacio, a Rubén, y gracias a todos. Bueno, perdón, perdón, bueno, una fecua, ¿creen que se pueden tomar fotos con una cámara? Bueno, con una queja, ¿eh? Sí, sí. Bueno, mucha gente creo que no lo sabe, este, y eso es lo que yo intento, ¿no? O sea, demostrar, más bien reflejar y recordar que la fotografía no es solo dar un clic, tal vez, que tiene como mucho proceso antes de solo hacer eso, ¿no? Que en sus inicios, pues, era más difícil la captura de una foto. Son 18 fotografías las que hice, son positivos y negativos, son del DF, porque el DF, pues, fue a causa de un intercambio académico, no en la UAM. Entonces creo que se juntaron las dos cosas, el proyecto y la... ¿Qué nerviosa? Es mi primera exposición saludable. ¿Qué más? Pues, este... Fue difícil, bueno, tiene por sí contras, ¿no? Esta cámara tiene que ir. Los contras son que tal vez... Bueno, tal vez no puedas... Esto es muy difícil porque el proceso... es de revelar su vínculo, ¿no? Entonces, tienes que ser muy preciso con la luz y el tiempo, por si hay una luz y tiempo. O sea, el inicio de la fotografía de la cámara está en la película. ¿Por qué? Pues, depende mucho de la luz en la que usted, bueno... Si quiere, se quiere. Primero, tiene que ser una cámara totalmente, bueno, totalmente oscura, en la cámara de negro. No tiene que entrarle absolutamente nada de luz. Porque eso fue difícil para mí porque en un principio no tenía asesorías. Entonces, de lo que leí en mi programa y de lo que ya había aprendido aquí en la universidad, fue como la hice. Este, pero... Cuando fui a revelar, sí, creo que salían blancas o muy negras, y entonces me desesperé y dije, ¿no? O sea, no voy a poder hacerlo. Pero creo que fue iniciativa mucha. Este... Y gracias a un profesor de RANA, este... Que me apoyó mucho, el que me dijo, Y mira que tiene todo esto. Entonces creo que era mucho mejor ya... Como está ahorita. Aquí tiene que estar tapado. Entonces, aquí se pone el copel, que es este, de hecho es el original. Este, el que se metió los químicos y todo. Se pone aquí, entonces, se tapa todo el lado. Entonces, tiene una cosa que se importa, que si vean, este, que hay como un ladito. Se llama este enojo. Eso... Eso fue... Allá atrapa la luz, para que se refleje en el copel. En el momento de abrir, lo tienen que estar 17 segundos, 20 segundos. Depende mucho de la luz. Y entonces creo que eso fue mi primera complicación. Así que sí, me salían muy escuras, las fotos eran muy blancas. Pero ya, este... Cuando me salió la primera, fue así de... Está chido. Está muy bien. Creo que mi experiencia... Pues ahora es valorar mucho más una fotografía. Que por ejemplo, algunos dicen, ¿sabes qué? Está mal tomada, está peyado. No sé. Tiene mucho luz o está muy oscura. Pues con esta cámara no puedes borrarla. Y porque la tomar otra al mismo tiempo, ¿no? Con esta cámara es... Bueno, yo tomaba una al día. Este... Tomaba una. Si me salía mal, pues ese día ya. Ya era perdido, ¿no? Y creo que eso fue muy complicado. Lo complicado también fue... En cómo cargar la cámara... O llevarla a los lugares que iba a tomar la foto. Porque si ven, pues son lugares... Pellazarte, el Zócalo... La unión, el metro, algunas avenidas opusas. Creo que lo de transporte, pues, se me complicó. Y creo que fue una experiencia chistosa, pues. Que tal vez... Pues en el día que no, en el metro. Entonces, yo iba con mi caja. Entonces, me esperaba que vea la puerta. Y estaba todo lleno. Entonces, lo que tenía que hacer... Era levantar la caja y llevarla así. Y me caía, era así como... Entonces, unas me decían... ¿Te las agarro o te las sostengo? Y yo, ah, sí. Pero unos sí se quedaban así. Y yo, ¿qué? Qué mal. Y pues sí, unas sí me hacían cara de... En feo, ¿no? Pero otras, al contrario, sí... Eran como... Y... ¿Cómo me ayudaban? A eso. Y también otra cosa es que... Esta cámara no tiene visión, ¿no? Entonces, la delante fue la que... Pensé que no me iba a salir. Bueno, ahí está. Pensé que no me iba a salir porque... Pues era muy alta, entonces... No se tiene que mover. Entonces, la empiñe así con mi mochila. Y pues todos así me quedan viendo también. Entonces, ya destapé y destapé y dije... Bueno, pues ya voy al laboratorio, Revelo y pues veo que sí me sale perfectamente blanco. Es como algo más... Te da más emociones. Creo que eso fueron los... Y pues los pros fue que, como dije, Aprendes a valorar la foto. A mí me gusta mucho la fotografía. Y pues quise empezar como desde su raíz, ¿no? Desde el inicio, vaya. Creo que eso fueron más valiosos que... Que me quedó, ¿no? Y quiero seguir para eso. Yo hice una asociación, luego inmediatamente me acordé la definición de música, que es el arte de combinar los sonidos y el tiempo. Pues esto es música, pero también hecha plástica, ¿no? Es el arte de combinar la luz y el tiempo. Pues quiero felicitarte a nosotros en la Secretaría de Cultura y a todos ustedes por su presencia aquí en esta exposición. Gracias.